A ver si... Ay, por favor, la que estoy mirando mal ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un día más a mi canal, soy Tresco Y antes de nada, estamos de celebración, ¿vale? Sí, Ben Simmons ha metido un triple Ponme aplausos Pero... ¿Cómo que ponme aplausos? ¡Pringa! Vale, y para hacerle un pequeño homenaje Os traigo una sorpresita Me doy la vuelta en plan youtuber de verdad Y cuando vuelva... La veis A ver qué os parece La camiseta de los Sixers de este año Con ni más ni menos Que Ben Simmons de la camiseta para celebrar su triplito a Itch Vale, no me enrollo más Yo sé por qué habéis clicado este vídeo ¿Queréis ver a mi hermano liando la parda? Bien, habéis venido en el sitio del Guau Como siempre antes de empezar con un vídeo os pongo en contexto ¿Qué partido era? ¿Qué se estaba jugando? Vale, los dos equipos que juegan son Uno, la escola Pia Sabadell, ¿vale? El equipo donde yo crecí, donde empecé a jugar a baloncesto Y hasta que me fui a los 12 años al Barça Jugué allí, ¿vale? Es como mi casa, ¿vale? Allí jugó mi hermano, mi madre era entrenadora Y yo jugué un montón de años Y también he estado entrenando con ellos los últimos meses, ¿vale? Antes de verano Así que los jugadores son amigos míos Por otro lado, el Alpicat es un equipo de Copa Cataluña Bueno, igual que la Pia, la competición es Copa Cataluña, ¿vale? Está por debajo de Eva Y es uno de los mejores equipos de la competición La clasificación actualmente Os la pongo por aquí porque no me la sé de memoria Pero sin duda es uno de los mejores equipos Son jugadores jóvenes que meten mucho Y encima jugaban en casa, ¿vale? En casa del Alpicat Las que la Pia juega fuera Voy a quitar el calefactor este Porque esto me salva el culo, ¿eh? Tengo un calefactorcito aquí que me calienta la habitación Porque si no, hace un frío en esta casa, tío O sea, es que no os lo imagináis Sí, estarás pensando ¿Qué es esto de aquí? Nada Nada porque aún no lo quiero enseñar, ¿vale? Lo tengo puesto No pensé que iba a grabar este vídeo aquí y ahora Así que os he hecho un poco de spoilers De que ya tengo la placa después de seis meses Pero, da igual Vamos con el vídeo ahora Este es otro tema ¿Estáis preparados? Pues vamos allá ¿De verdad pensabais Que me haría un setup de locos Y no tendría croma? ¿Estamos locos o qué? Yo sin el croma no soy nada, tío Vamos a empezar ya, tío Que es que hablo demasiado Soy un pesado Vale, pues empieza el partido Mi hermano no sale como titular, ¿vale? Y aquí primera jugadita Para el Alpicat Alpicat es el equipo de rojo La Pia es el equipo de azul, ¿vale? Le voy a llamar Pia Y como iremos viendo La Pia tuvo una primera parte Muy, muy, muy buena Aquí dos triples seguidos, ¿vale? De la escolar Pia Y empiezan fortes, ¿vale? Empiezan fortes Otro triple 3 de 3 Estos son unos highlights Pero igualmente Yo os iré comentando Bueno, los porcentajes Fueron muy, muy, muy altos Aquí buena penetración falla Pero el pivot está atento Y hace el putback Y buena penetración aquí también De la Alpicat He intentado hacer Los highlights rápidos, ¿vale? Con los cortos Los cortes bastante cortitos Para que así el partido Se haga rápido, dinámico Otro triple aquí de la Alpicat Y aquí sí Número 25 Sale mi hermano, ¿vale? Es el número 25 Esto es el final del primer cuarto Si no me equivoco Otra gana está la Alpicat El partido aquí Auro estaba reñido Parecido Buena penetración de Sama Es el número 8 Muy buen jugador Hizo un partidazo Primera bola que toca Pera Triple de 8 metros, ¿vale? Para empezar Aquí los compañeros Arribando Penetración de Damia Damia, el número 15, ¿vale? Os tiene que sonar Porque es con quien grabamos El... El... Cómo hacer un crossover, ¿vale? El primer vídeo que hicimos de... De cómo hacer tal Y es un muy, muy buen jugador Buena jugada de Pera Se la va al... Al pivot, al 4 abierto Y hace un buen tirito de media distancia Otro triple de la Pia ¿Vale? Estamos aquí casi sin fallo Saca de banda Y Pera Y Pera Mete otro triple Llevan 2 Y la Pia ya no se lleva 6 O sea, el... El porcentaje de tiro De la escola Pia Está siendo increíble ¿Vale? O sea, de locos Hace muy buena jugada Hace la finta de mano a mano Tiro de media distancia Otro Le está yendo la olla Está muy enchufado Muy, muy, muy enchufado Y Damia igual Tiro fade away En suspensión Y entra Un tiro muy difícil Buena jugada de equipo Aquí Damia penetra Se la saca Otro triple Y no vaya madre Es el primer cuarto Todo esto Todo esto es el primer cuarto Lleva 3 triples O 4 Creo que 3 3 triples y 1 de 2 Alpigan responde Alpigan jugaba en casa Se quería Mantener pegado en el partido Y aquí Tira el triple Mi hermano no se ve Porque está en la esquina Y no se grababa Y se le va Sale de dentro El primer fallo Pero Sama Una buena penetración Una bombita Muy buena Típica suya Y entra La Pia estaba jugando Muy bien Sobre todo en ataque Les estaba entrando todo Alpigan responde aquí Y aquí el cambio También a mi hermano Esto Si no me equivoco Porque es que no hay marcador Entonces no hay Ni No se ni como van Ni que cuarto estamos Ni que minuto Pero Se que está cogiendo Una ventaja grande La Pia Porque están metiendo Absolutamente todo Yo he hecho los cortes Desde el partido Muy buena penetración Aquí Creo que es 2 más 1 Si no me equivoco Es muy buena Muy buena penetración Del pivot del Alpigan Pero ahora si La Pia aquí Ya tenía una ventaja No grande Pero una buena ventaja ¿Vale? Otra ganas de Alpigan aquí Esto es el final Del segundo cuarto Si no me equivoco O por ahí Tiene que ser por ahí Muy bien La saca El triple solo De Alex Alex la mete Sin fallo Creo que hasta aquí La escala Había fallado Un triple Otro triple De mi hermano Y no falla 4 de 5 En la misma parte Esto es la misma parte ¿Vale? Esquina Otro No puede ser 5 5 triples 5 triples En la primera parte 5 de 6 He contado bien o no Es que a lo mejor Me estoy equivocando Estoy diciendo 5 Y no son 5 Pero creo que son 5 de 6 Y aquí acaba la primera parte Mira los compañeros Le levantan en plan Madre mía En la que estás liando ¿Sabes? O sea 5 de 6 El equipo está metiendo mucho Creo que habían fallado 1 o 2 triples En la primera parte Sin contar este De medio campo Del final Pero igualmente O sea Si aquí me está Si yo gané Dos fallos De tres El mejor han metido 10 triples O 9 triples En la primera parte Me parece una ni malada Al picar Sale a tope Triple Para empezar el cuarto Otra vez aquí mi hermano No sale de titular Pero el equipo Está jugando muy bien Penetración de la mía Muy buena penetración Es de esos partidos Que te tra todo Venimos de un partido Que vimos Como yo fallaba Todos los tiros Todos los triples Hay otros partidos Cuando hablo de esto Que te entra absolutamente todo Tus compañeros Tú mismo te entra todo Así que De estos partidos De disfrutar Buena jugada de pizarra Aquí de fondo Del alpicat En la pie se come Y aquí la mano Dice el partido Jordi Que es el otro base Se hace daño Se lesiona Aquí vemos que el cambio Ya está pedido O sea Muy mala suerte En la penetración Y mi hermano Tira los tiros libres Por Jordi Porque él no podía tirarlos Porque se había jodido la pierna ¿Vale? Pero aquí mete los dos Por cierto Recuerda de pronto Te queremos vería de vuelta Mete los dos Pero aprovechándose Aprovechando el book Aquí un poco Y jugada de poste bajo Veteranía Como se ve Hace una muy buena jugada Finaliza con la izquierda Ya os digo Un ataque Las con la pie al final De esos partidos Que te entra todo Te facilita mucho el jugar Porque todo el mundo Está muy abierto Y entra Entran las cosas Salen bien Penetración Aquí La falta es antes ¿Vale? O sea la asistencia No cuenta Pero son dos tiros libres ¿Vale? Que no supongo Que estaban en bonus Me hubiera gustado Que se mirara el marcador Porque es muy difícil Comentarlos Sin saber Cómo van ¿Sabes? De punto a hacer Pero bueno Se ve que La pie está ganando Juega de rata Aquí total De palomero Y finaliza con la izquierda Mi hermano Aquí llevaría Supongo que Veinti algo puntos Veintidós Así Pero no lo he estado contando Ahora después Contaremos los puntos Miraremos las estadísticas Y como no Este es mi canal Yo soy el hermano pequeño Lo tenía que joder un poco Así que he puesto Una agüita ¿Vale? De mi hermano Se tiene que ver todo Y si es el segundo triple Que falló Muy buena jugada de equipo Mi hermano espera Que llegue el tráiler Se la da La abre al 45 Extra para esa esquina Y canastón Otra vez Palomenito Para sumar Canastas fáciles Si quieres meter muchos puntos Tienes que meter canastas fáciles Básico Y aquí la mía Hace el in and out Que nos enseñó Darío Y finaliza muy bien por encima Porque la ayuda Era bastante buena Juega de fondo Aquí del pivot Del alpicat Muy buena Y contraataque Yo tengo el alpicat No estaba metiendo de fuera ¿Vale? El equipo rival No estaba metiendo de fuera Así que yo estaba metiendo Más de dentro Y de contraataque Y de transición Pero la pía seguía metiendo Triples 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 Casi sin fallo Después como os he dicho Nos miraremos las estadísticas ¿Vale? En plan de los porcentajes Porque Si Estos son unos highlights Pero los porcentajes Fueron de locos O sea yo He quitado muy pocas jugadas ¿Sabes? De la pía en ataque Otro triple de Samad Hizo un partidazo O sea Los exteriores de la pía Estuvieron increíbles Todos Y aquí Hacen la presión Hacen la presión de la pía La sacan muy bien La escola pía Y acaban en un alley-oop Aquí muy buena defensa Pero ojo el pase Ojo Es que me parece buenísimo Se cae Porque la defensa es buena Y desde el suelo Ve al pivot Sin mirar Le pega el pase Y el pivot muy bien La finaliza En el año pasado Aquí el pivot De la pía Lo hace súper bien Se lleva la ayuda La saca al exterior Y Alex no falla Y aquí esta jugada Es del rookie ¿Vale? De Niklas Jugador junior de la pía Que se la juega muy bien En el poste Y la mete Creo que es de Niklas Ahora a lo mejor Me estoy equivocando No, es verdad Mentira, mentira, mentira Mentira Es de Joan Mentira Me he equivocado Vale Aquí Montimetio Alpigat Y aquí Saman C Una de las jugadas Más bonitas del partido Crossover Se lo lleva Hace la finta de pase Y finaliza Una bombita Que le encanta Que le ha hecho un par En este partido Y esto si no me equivoco Ya es sobre el final Del partido Alpigat estaba No rendido Pero la diferencia Ya muy grande No sé si es más de 30 puntos Y aquí mi hermano El sexto triple Es brutal Este sale muy bien Y se va para afuera Ya el dagger Acaba el partido Y la Pia aquí Pues aprovechaba De la presión Del Alpigat Para meter puntos fácil El en contraataque Si no me equivoco Esto nada Tienen que quedar Pocas jugaditas Otra vez Pérdida del Alpigat Y ganaste La mía Aquí La mía Hice un partido Hace unos segundos Dos puntos Metió Ahora vemos Las estadísticas Como os he dicho Pero finaliza el partido Aquí Partido Muy bueno En ataque Metieron 110 Puntos Vale En un partido A 40 minutos En Copa Cataluña Que es una categoría Donde cuesta mucho Vener Las defensas son muy cerradas Jugando fuera A la Pia le faltaba Uno de sus mejores jugadores Vale Uri Y aún así Metieron 110 puntos Vamos a ver las estadísticas Porque os puedo ir diciendo No es que metieron mucho Y tal Pero a lo mejor Fallaron 100 triples Vale Aquí los tenemos Tiros libres Tiros libres De la Pia Tiraron un 15 De 21 ¿Vale? 71,4% Está bien De 2 puntos 23 de 40 Casi 60% De locos Pero es que de triple La Pia Tiró 17 De 25 Me tiran 17 triples O sea 68% Me parece Una Ayibalada O sea Yo no lo he visto En mi vida Vale Y ahora vamos Con las estadísticas Individuales Como no empezamos Barriendo Pa' casa No pasa nada A veces se tiene que hacer Vosotros habéis venido A ver esto ¿Vale? Mi hermano Con 22 minutos Metió 30 puntos 4 de 4 En tiros libres 4 de 6 En tiros de 2 Y 6 de 9 En triples En 22 minutos 30 puntos Me parece una locura Sama 19 puntos Alex 15 Damiá 22 O sea Me parece brutal 110 puntos O sea Me sale muy mal No haber podido ir a ver el partido Y nada más chicos Espero que os haya encantado el vídeo Yo sé que os gustó mucho ver Como mi hermano y yo Nos enfrentábamos en un reto El vídeo lo petó En plan muy heavy Fue una locura Así que este partido pasó Y si me ocurrió la idea De hacer esta reacción ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Y si queréis ver más reacciones De este tipo Dejar un buen like Vale chicos Y antes de iros Necesito vuestra ayuda ¿Vale? Como veis El setup está casi 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 Preparado del todo ya Pero quiero que me deis ideas ¿Qué puedo poner aquí? Tengo la pared un poco blanca Para que me ayudéis vosotros también A decorarlo Yo tengo algunas ideas Y cuando esté Totalmente acabado Prometo hacer un vídeo especial Respondiendo Todas vuestras preguntas Y aparte Enseñando Todo lo del setup ¿Vale? Todo el material que he usado Para hacerlo desde cero Porque lo he hecho desde cero Y que veáis Con lo que trabajo ¿Vale? Nada más chicos Espero que os haya encantado el vídeo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Actuad la campanita Para no perderos ningún vídeo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!